¿Qué hace BMI ser una empresa exitosa y por qué somos diferentes a la competencia? Que ofrece una variedad tan amplia de productos de personas con servicios y presencia mundial. Históricamente BMI siempre ha sido una compañía reconocida por ser innovadora en el mercado. Nuestra motivación para seguir innovando siempre ha sido nuestros asegurados, nuestra fuerza de venta y nuestro equipo de trabajo. Siempre buscamos la excelencia y trabajamos constantemente con la visión de mantener el crecimiento sostenido en el grupo BMI. Nosotros vimos la oportunidad no solamente de traer nuevas tecnologías a nuestra compañía, pero también de cambiar la cultura en la forma en que nosotros trabajamos. La innovación es lo más importante para nosotros en BMI. La misión del departamento de mercadeo es apoyar los procesos de mejoras con el objetivo de hacer un plan estratégico de comunicación para cada unidad de negocio y para todas las oficinas corporativas. Estamos ahorita para marcar una diferencia en culturas, no solamente intra o nuestra compañía, pero por cada persona que toca el mundo de BMI. Siempre intercambiamos ideas para encontrar las mejores prácticas para hacer un plan de comunicación que puede ser exitoso y replicable para todos los mercados. ¿Cuál es nuestro valor principal? Yo diría que es precisamente ese compromiso a siempre cumplir con nuestras obligaciones como aseguradoras, con buenos principios, con buenos valores, y que proveemos certeza de un futuro para la seguridad y tranquilidad de todos nuestros asegurados. BMI siempre ha sido reconocido como una compañía familiar. Y eso va mucho más allá de mi padre que fundó esta compañía hace 50 años. Todos los que forman parte de BMI son familias. BMI siempre ha sido reconocido como una compañía de BMI. BMI siempre ha sido reconocido como una compañía. Gracias por ver el video